En el municipio de Naucalpan, Estado de México, el influencer conocido como Tumbaburros, acusa al gobierno municipal de retirar una serie de espectaculares que alertaban sobre el aumento de casos de feminicidios en la zona. Este lunes fue colocado un espectacular sobre violencia de género en Naucalpan. La exhibición solo duró cuatro horas. En él estaba la leyenda, cuídate mujer en Naucalpan, te matan. A Morena no le importas. También hacía referencia a que este municipio ocupa el tercer lugar en feminicidios en el Estado de México, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y decidimos empezar con un tema que le duele mucho, sobre todo a las mujeres y a la sociedad en general, que son los feminicidios. Hoy Naucalpan ocupa el tercer lugar a nivel estatal en cuanto a feminicidios. El espectacular se encontraba entre Lomas Verdes y el Parque Naucali. Telediario preguntó al colectivo Tumba Burros si ellos retiraron el mensaje. No, no lo bajó ni la empresa, ni el Instituto Electoral, ni nosotros. La indicación y la presión vino por parte de la alcaldesa y fue directa hacia el empresario. También aseguró que iniciarán una gira por 15 estados de la República con diferentes mensajes y temas. Ahorita ya no hay empresas que nos quieran colocar espectaculares, pero vamos a empezar a pintar bardas, vamos a colocar lonas, vamos a pegar calcas en los carros. Lo que la gente puede estar segura es que no nos vamos a callar. Por su parte, Naucalpan dijo a Telediario que el tema del espectacular trata de un asunto entre particulares, por lo que no habría un pronunciamiento al respecto. Telediario Miguel Sarmiento, Estado de México. Telediario Miguel Sarmiento, Estado de México.